Antes de iniciar quisiera avisarles y pedirles perdón por el audio de los últimos shorts y de esta columna que se tuvo que repetir Desafortunadamente Camtasia, el software que uso para los videos tuvo algunos problemitas y no reconoció de inicio el video en la opción de solo audio Bueno ahí les pido disculpas, prometo ser más cuidadoso Y vamos con la columna sobre el regreso de Hugo López-Catel En mi opinión, como muchos saben, yo fui infectado por el COVID-19 Soy sobreviviente de la pandemia Y por consiguiente soy más crítico en cuanto a la actuación de López-Catel De inicio La gestión que tuvo este personaje de la pandemia fue altamente criminal Descartó de manera inmediata El uso de las pruebas rápidas, bueno de las pruebas masivas en especial El uso de los cubrebocas Y cualquier medida que pudiera evitar la propagación del virus Como si el trabajo que se le encomendó Fuera que el virus se esparciera lo más rápido posible Y fue lo que sucedió Las cifras No solo de infectados Son altas Sino en especial De fallecidos Directamente por el virus Son escandalosas Supuestamente Que vivimos en un país capitalista Con aparente democracia Y con Más recursos Que otros países Que realmente tomaron las medidas necesarias Aunque se tardaran un minuto Pero que las tomaron Aquí en México nunca se consideraron Se descartaron de buenas a primeras Hugo López-Gatell Hizo lo posible para complacer A López Obrador En sus paños de pueblo Para no contradecirlo Para ser complaciente Con sus giras Se supone Que López Obrador Es la persona Más importante Del país Siendo el presidente Del país El que preside Las instituciones Del país El que está a cargo Y fue electo Para ocupar El poder ejecutivo Ante una emergencia Debió de actuar Como tal Como un jefe De estado No como un candidato Hasta los candidatos De hoy en día Hubieran actuado Mejor Que López Obrador La fascinación La fascinación Que tiene Por los baños De pueblo Porque él no es pueblo Él es parte De la casta Es tal Que se le olvida Que es el presidente Y en esa emergencia Debió ser el primero No solo en poner el ejemplo Sin el primero En ver su Integridad Médica O sanitaria Debió ser el primero En acatar Las recomendaciones De aislamiento Del uso De cubrebocas Y a la vez Fue Debió de ser El primero De Exigir Pruebas Exámenes PCR No solo A los que Hubieron una sospecha De haberse infectado Sino a cualquiera Que Por alguna razón U otra Llegar a entrar Al país Desde que Se dio La alerta Del virus A través De Hugo López Gatel Y debió de ser El mismo Hugo López Gatel Quien fue Encomendado Para gestionar Esta crisis Sanitaria El En exigir Las pruebas Los testeos El Dar de la orden De cerrar Fronteras Puertos Aeropuertos Y cualquier Medio De Entrada O salida Del país Si Damas y caballeros Un aislamiento De esa Manera Y un cierre De fronteras De esa forma Si pudo haber sido Un golpe Económico Y hasta Como país Para México Pero hubiera salido Más barato No solo en cuestión De vidas humanas Sino en cuestión Económica En Haber realizado Todas las medidas Que no se tomaron No solo Hugo López Gatell Desteñó El COVID Sino otras Crisis Sanitarias En el país Las cuales Están Off Bueno Una de ellas Fue mencionada En un short Posterior Y ligado A este video Damas y caballeros López Gatell Con tal de ser Un funcionario Fiel Hizo a un lado Su trabajo La cual Era La de combatir El virus Bueno Digo Combatir En un lenguaje Simple En otros Países Como Nueva Zelanda Vietnam Entre otros Se buscó No aplanar La curva Sino Eliminarla Es algo Es algo Que ni siquiera Pasó Por la cabeza De este Funcionario Damas y caballeros Si se hubiera Si se hubiera dado El ejemplo Si no se hubiera Mandado Mensajes Contraditorios La cantidad No solo De infectados Sino de muertos Y el excedente De mortalidad Habrían sido Mucho Menores Mucho Menores Pero Lo que Se hizo Damas y caballeros Fue satisfacer El ego Del jefe De aquel hombre Que no puede vivir Sin estar rodeado De Las Masas Masas Fue un error De López Obrador No haber No haber Despedido Agatel No haberlo Destituido De su cargo No haberlo Sacado Del gabinete La manera En que Desprecia A los Fallecidos Por la Pandemia También Es un Acto Criminal Él Actuó Más Como Político Él Tiene Más Visión Como Político Y No Como Ex Bueno No sé Si decir Licenciado O Profesional De la Salud Porque No Actuó Como Tal Si hubiera Actuado Como Un Profesional De la Salud Habría Tomado Las Medidas Necesarias Para No Solo Aplanar La Curva Sino Eliminarla Por Completo Y los Famosos Picos De la Pandemia Nunca Llegaron Siempre Estuvimos En el Pico Pero Los Picos Que Él Decía Nunca Existieron Porque El virus Siempre Iba Para Arriba Cuando Dijo Que Los Seis Mil Fallecidos Iban A ser Una Catástrofe Llegamos A los Treinta Mil Y Si no Me Equivoco A los Que serían Cien Mil De Cien Mil Fallecidos Por El virus Por Decir Una Cifra El No Actuó Como Epidemiólogo Sino Como Un Político Más Como Un Funcionario Más Recordemos Que Él Ya Enfrentó Una Emergencia Sanitaria Mucho Menor Si Pero Lo hizo Terriblemente Solo El COVID Superó Su Actuación Con La Fiebre Porcina Con La Fiebre Del Virus H1N1 Donde Falció Datos Donde Entregó Estadísticas Erróneas Donde Le Dijeron Quítate Que Estás Muy Pendejo Vamos Arreglar Tu Trabajo Lo Que Podamos No Te Vamos A Despedir Pero Tampoco Vas A Trabajar Y Que Antes De Este Sexeño Fue Mandado Al Oster Sismo A A La Maleta A La Caja Chica Y Que Fue Rescatado Por El Gobierno De López Ferradoro El Gobierno De Las Buenas Intenciones El Gobierno De La Cuarta Transformación No Sé Cómo Habría Sido Con El Pan O Con El PRI Esta Emergencia Sanitaria A Lo Mejor Damas Y Caballeros Quién Sabe Nos Podría Haber Nos Pudo Haber Ir Nos Hido Mejor Quién Sabe Y No Lo Digo Con Ánimo De Defender A La Organización Criminal Más Peligrosa Del País La Cual Es El PRI Y El Partido Que Inició Esta Guerra Contra El Narcotráfico La Cual Es El Pan No Si No Porque Morena Se Aprovechó Si Podremos Decir Que Era Justo Que Se Aprovechara De Los Crímenes De Los Gobiernos Del PRI Del Pan Pero Lo Hizo Todo Para Peor Siempre Escudándose En Los Complots En Sus Caras De Buenitos En Que Ellos Son El Cambio En Que Ellos Escuchen Lo Arrogante Que Es Que Un Partido O Que Una Persona Se Diga La Cuarta Transformación Una Tana Formación No Llega Por Decreto No Llega Por La Orden De Un Presidente No Llega Porque Un Partido Llegó Al Poder Llega Posteriori De Que Se Realizó Llega Y Se Nombra Después De Que Ocurriera López Gatel Debería Estar En La Cárcel Y No Como Asesor De Salud Presidencia La Gestión De López Gatel De La Pandemia Debería De Investigarse Debería De Auditarse Y Se Le Debería De Dar El El Llamado A Que Explique Cómo Fue Su Gestión Debería Ser Llamado A Que De Cuentas De Su Trabajo Criminal Criminal Damas y caballeros Nos Vemos y Escuchamos En la Próxima Ocasión Si ustedes Tesen Apoyar Para que Este Espacio Mejore No olviden En Suscribirse Dar Like Compartir Apoyarnos A través De Paypal O Patreon O Comprar algo En la Tiendita Realmente Realmente Necesitamos De su Apoyo Damas y Caballeros Nos Vemos Hasta La Próxima Ocasión Muy Buenas Tardes Buenas Noches Y Salud